Open de Tosté de Bola Preolímpica 2022. Partido de grupos. Por un lado tenemos venidor de Andorra a Eliseo en la zaga y Manolo Ortiz de delantero. Y de amarillo tenemos en la zaga Antonio Remón Monti para los amigos y su delantero Alexander Antonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen tanto de Alex. Buen tanto de Alex. Recordamos que esto es un Open de equipos de la Liga Aragonesa de Juntos. La Liga Aragonesa de Juntos Por ahí tenemos al segundo de a bordo Francisco Tobar Logroño. Me ha dejado aquí con el marrón y a Melqueda de Rojos. Ahí están charlando de cómo va la jornada. La Liga Aragonesa de Juntos 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 ¡Gracias! 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 El ministro Blancos. 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 El ministro Blancos.